¡Sekai ni Itamio! Amigos, no se lo pierdan Boruboys, Borugirls Manga de Bolutos, ¿cómo andan hoy? Voy a reaccionar al capítulo Número 221 De Boruto, ¿sí? Vuelven los exámenes Chunin y yo Desde acá, desde Miami Lo voy a reaccionar Por eso es una ocasión especial, porque siempre es especial Cuando se trata del Borugot Me dijeron que este capítulo está Más o menos, pero acá lo importante Es que vuelven los exámenes Chunin Viejo, ¿no? Exámenes Chunin Épico y legendario Así que, sin nada más para decir Vamos a reaccionar Acompáñenme ¿Qué? ¿El pibe leche ahora, profesor? ¡Uy, qué trío! El Hokage no tendría que hacer entrevistas Los exámenes Chunin los había inventado Tobirama, ¿no? ¡Uy, mirá ese sonier de pelo azul genérico! Este es el de los Chunin que se tiene que copiar, ¿no? De la persona que se tiene que copiar, ¿no? El hombre no tiene que ir a ningún chacón No se va a tener que copiar, sin más de su papel eh, esperá amigo pero acá ya, pero escuchame, acá ya nos ayudaron boludo, acá ya nos ayudaron boludo, en la época del narugoy, no le dijeron mira, el objetivo de la prueba es que se copien sin que yo los vea ¿qué onda boludo? o si era así, no mira, el objetivo de esto es que se copien sin que yo los vea dale, así que, háganle yo voy a escribir en el pizarrón, ah boludo estos pibes de hoy en día amigo, yo me acuerdo en mis épocas, 2019 y esta que es un skin de Fortnite, por ese sos el más pelotudo, boludo te pones en el techo, pero ¿qué fue esa verga? boludo, ah, seguramente en el techo no me va a ver, la concha de tu madre, boludo, que sos sasque que te infiltras a la aldea, el pibe techo boludo, puto Spiderman de mierda, vuelve el examen Chunin mira lo que es el nerd de mierda boludo, es un hijo de potas el personaje, boludo es una mierda, boludo tiene la cara de genérico tiene la cara de puto personaje de relleno, boludo, junto con el Wabe ese boludo, le tengo bronca ¿eh? ¿lo cubió? ah, este es el de la foto que subí ¿eh? a ver, el que tiene pinta de relleno a ver Kaito Kawanami es que, boludo, un policía ¿qué tiene ahí? ¿vende? es un vendedor no, chabón le guasqueó la mano le escumió la mano chabón, terrible guascazo uuuh, el Hokage ¿dónde está Sasuke, boludo? que parezca Sasuke chabón, Sasuke ¿y el vendedor ese? ¿qué pasó, boludo? el pibe twitter con el pelo celeste insisto, ¿qué verga le hicieron? a ver a Mitsuki está más fachero tiene el pelo más largo, ¿no? ¡Kawaki! me das de peluz ¿eh? anda a volar, Kawaki ojo, que hermano, boludo le da, le da cosas ¡Kimawari, papa! Kawaki hace lo que quiere ¡Kimawari, Etafrasho, boludo! ¿vos te pensabas que un rebelde, boludo un renegado a todo un hombre le podés decir cuándo comer y cuándo no, boludo jaja, por favor, amigo ¿eh? jaja, este bravo, boludo acabo de acordar de algo del capítulo pasado, boludo que chabón iba a repalmar apareció ese amado y en el otro frame o sea, que cambio de escena ya estaba bien es una chantada ah, verdad es que en el anterior examen y se interrumpió como toro chunin, boludo jaja, ¿se acuerdan que este hijo de puta se puso un brazo de robot? no, no sé que se había puesto un coso que le... es un ladrón hijo de puta, boludo es un hijo de puta el borugar, boludo alto atrevido se había puesto algo para tirar el agua más fuerte es un forro uy, dios mío creo que son estas genéricas ojo pará ¿cómo llamaba esta de la izquierda? tiene un buen diseño esa acá está la piba Whatsapp la piba Nono y la piba Kimetsu no Yaiba, no sé, boludo es un bully de mierda es un bully de mierda, boludo el bosque de la muerte, amigo el bosque ese prohibido ¿cómo llamaba? ¿se acuerdan acá? la marca maldita de Sasuke, Gara matando a veces nocivo, boludo épico, amigo Orochimaru ahí uuuh ahí está Momogi ¿cómo era? ojo ojo hay chaleja como lo que no 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 a ver llámese todo esto salada así que no lo explique dale capaz miren ¿qué es eso? que mierda es que el otro capítulo de relleno de mierda advertencia morirás, tranquilo No, no, sí. No, 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 no. Aunque pierden un brazo lo mejor en ellas. Pero ahora, ¿qué pienso, boludo? ¿No les conviene maltratar a sus futuros soldaditos? Porque eso es lo que son, boludo. ¿Sí? Vos, Naruto, seguís aplicando todo esto, ¿no? Ah, sí, son soldaditos, boludo. Los criás como cerdos para el matadero, chabón, ¿no? Son soldaditos. No les conviene, boludo, que aparezca una serpiente y le saque un brazo, boludo. ¿Eh? ¿O no? O sea, sí, entrenarlos, sí. No les conviene matarlos tampoco. Ahora qué piensas. O sea, fue diferente en los de Naruto porque se salió del control. Porque Gaara fue ahí con otra misión y Gaara empezó a matar, boludo. Y estaba Arachimaru, era diferente. Pero si todo sale normal, no debería morir nadie. ¿O no? Es que sabés que ser ninja ya no es redituable, boludo. Vos fijate que el más rico ahí es el papá del nerd, este Denki, boludo. Que era el que hizo el tren de mierda. ¿Qué es esa cara, boludo? Hijo de puta, eso parece una carta de Shugui-Oh, la concha de tu madre, boludo. Boludo, parece un puto Pokémon Digimon de mierda, boludo. ¡Eh, sangre! Aprende de Tokio Gold. Mira la samurai esta, boludo. Gran diseño y encima corta y saca sangre, ¿viene ahí? Es la generación más débil de Konoha, viejo. Son niños mimados, boludo. ¡No! La hija de Ilazuma que ya no fuma. La vaca agarra trompada, boludo. La vaca agarra piña. ¡Vamos a la vaca agarra! Espera, espera. La vaca agarra que ya se ha perdido la vaca agarra. La vaca agarra que ya no se ha perdido la vaca agarra. ¡No se ha perdido! La otra chupaderga entra a un examen, ¿no Thor? El Bosque de la Muerte. Ve a alguien y dice... ¡Ay, qué bueno que ya perdiste una fogata! Yo tenía frío. ¡Dale, hija de puta! La concha de tu madre... ¡Ay, qué bueno que ya perdiste una... ¡Genial! ¡Ay, la concha tuya! ¡No! ¡Es el recontra lobby, boludo! ¡Claro, boludo! ¡Hasta yo me doy cuenta, amigo! ¡Pero lo que no sabías es que era un clon de sombra! ¡Es una prueba! ¡Es una prueba por hablarle manos superiores! ¡Boludo! ¿Y ese es Sonier? ¡Chabón! ¡Hay un gordo con antioquos ahí! ¡Chino! ¡Muy bien, boludo! ¡Supiste que la debilidad de los insectos es el agua! ¡Por ende, sos un churin de alma! ¡Sí! ¡La voz está! ¡Ahora, este es amigo de la serpiente, boludo! Porque ya invocó a una serpiente una vez, amigo. ¡Boludo! ¡Eso me da bronca! Tendría que invocar otra cosa, boludo. hay muchos animales, chabón ok la básica era que le des un sapo, listo pero le das una serpiente como Sack que la concha de tu madre, es otro animal, boludo que puede ser un rinoceronte, boludo no, por eso, un cerdo rinoceronte invocado a peinto hijo de mona hijo de mona entendí la referencia ahora le va a decir tú no eres Mitsuki le entendí la referencia que te dije, capo es que nadie puede conmigo yo sé todo de Naruto soy un narugoy un narufan no, el primer Twitter ay, igual este capítulo no tiene mala animación pues ponte bien ¿qué onda, boludo? amigo ¿qué onda, boludo? ¿solo porque es el hijo de Hokkaido? es una mafia, boludo es alta mafia, boludo es un hijo de puta boludo Naruto mandó sobres ahí, boludo ¿qué onda, boludo? ¿qué onda, boludo? ¿qué onda, boludo este es nuestro héroe, boludo? boludo, pensé que ese lo iban a destacar es una mierda ese personaje el pibe de Twitter, boludo no, pasó esta genérica y el Kakashi genérico también, boludo ¿eh? ¿pardio? es un perdedor a ver cómo aplica a mafia a ver cómo aplica a mafia y ahora van a decir Boruto pasaste porque es una copia barata es una copia es una copia de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, boludo en la prueba cuando tienen que rescatar a sus cosas y ahora va a decir por valentía y porque ayudó a alguien Boruto pasa es una mafia con hojas una mafia, boludo ¿qué es ladrón? son una mafia, boludo son una mafia que hijo de puta, boludo ladrón, copia de Harry Potter en el Cáliz de Fuego, boludo el torneo de los tres magos chabón el torneo de los tres magos amigo yo siempre dije que Naruto se inspiró en Harry Potter ahora salimos con Boruto ah, por eso ahora van a hacer el torneito claro, ahora hacen el torneo ahora sí, viejo por lo que todos queríamos ver foto, imagen perfecta ¿por qué no sacan al imbécil ese del hijo de Inno de ahí? top 5 de mejores capítulos de Boruto y obviamente voy a meter un tweet polémico y voy a decir esta fase previa o como se diga de los exámenes Chunin estuvo muchísimo mejor lograda y tiene momentos más épicos que el de la historia original ¿qué decís gordito? si vos tenés menos fútbol ¿qué decís? Boru boys Boru girls hasta acá dame mi reacción a este épico tremendo legendario capítulo número 221 de Boruto comenzaron los exámenes Chunin y ahora se viene el torneito no el Budokai Tenkaichi viejo así que nada si les gustó esta reacción del día de hoy y quieren más denle mucho like a este video no hay que ver dudas pronto comenten compártanlo síganme en todas las redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse muchas gracias por ver y saludos ambos movimientos muchos rascacielos juega y divierte ánima de amor juntos lo queremos y nos reiremos tú tienes la llave es tu decisión sí que sí ¡vamos!